Cada uno tiene que tener los contratos que necesita para funcionar bien. Muchísimo menos de lo que vienen teniendo hasta ahora, ¿no? Claramente, porque tuvimos la causa de contratos que de alguna manera demostró con claridad que había muchos contratos que no eran necesarios para gestionar, que se los llevaban algunos vivos, como un sobresueldo. Bueno, pero la transparencia tiene que ser para todo. ¿Cuántos profesionales necesita un legislador para trabajar? Uno, dos, tres, listo. ¿Por qué el del oficialismo tiene que tener más que el de la oposición? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tiene que ser todo transparente. Y tienen que ir todos a laburar. Tienen que ir todos a laburar. Todos tienen que poner el dedo a la mañana. Yo creo que si fueran todos a trabajar, los que están contratados, la planta, etc., en muchos lugares, no solo en la legislatura, en muchos lugares, no entrarían en el edificio público. No entrarían. No entrarían en el edificio público. 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 ¡Gracias!